En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. RadioRepública.do presenta La Encuesta Estaba ayer una preguntita rápido para las elecciones. Luis, Leonel, Abel o Ramfie? Bueno, cualquiera de los dos que gane. ¿Cuál trae los dos? Bueno, no sabe. ¿Todo bien, hermano? Buen día. Para las presidencias, Luis, Leonel, Abel o Ramfie? Leonel. Leonel Fernández. Muchas gracias. Bueno, seguimos por aquí. En Sánchez Kennedy. Ay, ya vamos a entrar aquí. ¿Me permite? ¿Se puede? Está haciendo una encuesta, una encuestita rápido. ¿Para qué vamos a? Sí. ¿Por qué? Espérate. No. Luis Abinadel, Leonel Fernández, Abel Martínez o Ramfie. Abinadel. ¿Avinadel y usted? ¿Avinadel y usted? ¿Por qué? ¿Avinadel y usted? ¿Avinadel? Ay, no, yo me doy. ¿Y usted, señorita? ¿Avinadel? Diga. Cuatro años más, todos. Cuatro años más, todas. Todas dijeron, cuatro años más. Señora, una preguntita. Señora. Señora. señora una preguntita para la presidencia de la república Luis Leonel Abel o Ramfis ¿de Leonel? Leonel Luis Abel o Ramfis ah yo no opino nada porque yo no sé nada de eso no sabe nada de eso una pregunta aquí va a preguntar mujer yo no te voy a grabar hacerte una pregunta ¿tú votarías por Leonel Luis Abel o Ramfis por Leonel por Leonel viste que no dolió ¿y usted señorita? por Leonel también gracias mi corazón la fuerza del pueblo ya lo dijo clarito la fuerza del pueblo fuerza del pueblo y Leonel era la misma cosa ¿cómo están? bueno amigo yo sé que usted está disfrutando de su celular pero yo quiero hacer una preguntita ¿por qué no te votaría Luis Leonel Abel o Ramfis? no sabría decir no sabría decir con el permiso ¿se puede? está haciendo encuadrita ¿me permite? estoy preguntando para la presidencia Luis Leonel Abel o Ramfis ¿por qué no usted votaría? no yo no no tengo candidato no tiene candidato gracias ya y usted tampoco no tiene candidato es mudo me dijo es mudo los mudos votan también saludo caballero ¿me permite? hay un puero ¿me permite? estoy preguntando para la selección Luis Leonel Abel o Ramfis ¿por cuál usted votaría? por Leonel por Leonel Leonel Fernández Reina caballero venga por favor ayúdeme aquí la encuestica estoy haciendo una encuesta ¿verdad? estoy en democracia no pero la carita que se le va a ver ¿por qué no usted votaría Luis Leonel o Ramfis por Leonel todo el mundo va por Leonel o sea que todo el barrio va por Leonel y dale cebolla pues sean por aquí bueno vamos a llegar aquí en Sánchez Kennedy a la gente en Sánchez Kennedy norte me comienza la rampa de la gente saludo ¿cómo está? bien usted ha sido una encuestica ¿usted votaría por Leonel Abel Luis o Ramfis? por Luis por Luis dijeron las dos muchas gracias y usted caballero ¿por quién votaría? Luis Leonel Abel o Ramfis por Luis por Luis por Luis dos muchas gracias vamos a llegar a que hay un conglomerado caballero ¿todo bien? está haciendo una encuestica para la voz de un pueblo por Leonel Luis bueno mi hermano yo no estoy no está para eso mi hermano dijo él con el permiso ¿se puede? hace mucho tiempo que no había una pipa estoy haciendo una encuesta para la voz de un pueblo para la presidencia de la república Luis Leonel Abel o Ramfis y al bandito no es Marisalto no voy ven acá hermanito ven acá mano aludo ¿se puede? ¿se puede? para ti para un pueblo una encuestica Leonel Luis Abel o Ramfis por Ramfis Domínguez lo dijo claro el señor extranjero ¿de usted de aquí? ¿usted de aquí? de aquí de allá de todos lados de todos lados ¿usted votaría por Leonel Luis Abel o Ramfis? no yo soy apolítico ahora mismo ¿apolítico? conviene 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 de hacer apolítico al bandito igual ¿todo bien hermana? chévere un saludito a las elecciones del 2024 ¿usted votaría por Leonel Abel Luis o Ramfis? hoy este año que va Leonel ¿leonil? ¿por qué? porque sí porque sí hace falta hace falta ¿qué? que hace falta en el barrio ¿y por qué usted habla así? porque sí ay porque sí gracias saludos bueno me metí al chalet al chalet como dicen en francés saludando por aquí el delivery ¿cómo está delivery? está haciendo encuesta ven acá delivery no me huya sí pero tú me dijiste pero señora usted votaría por Luis Leonel Abel o Ramfis ¿por quién usted votaría? ¿por quién? por Luis Leonel Abel o Ramfis usted votaría ¿por cuál? dice que no sabe ¿y usted señora ¿por quién votaría? por Leonel por Luis Sabinabel por Luis cuatro más y después hablamos ¿hay otro? ¿no hay otro? no hay otro muchas gracias ¿para qué para eso fue? he estado bien corazón ¿y la doña que está allá? por Luis que no se vaya a perder ¿o peli? bueno estamos aquí Kennedy saludos está haciendo una encuesta me permite no pero es sencillo para la voz de un pueblo por Leonel Luis a ver los Ramfis usted votaría ¿por quién? ¿por quién? ¿se sale por ahí? ¿se sale por ahí? dijo que sí ya ya mi hermano pronto se puede ser pero pérdese que usted no me dijo me lo dijo de lejos aquí dígame licenciado ¿usted votaría por quién? ¿por Leonel Abel Luis Leonel Fernández que no va a perder no va a perder él se asegura ese triunfo está consciente él amarró la chiva como dicen en los barrios vamos allá gracias Sánchez Kennedy para que usted vea donde yo me meto cuidado ahí que tú eres alto también agáchate un poquito ay chi mira por dónde vamos callejón callejón salido saludo una preguntita ¿se puede? estoy preguntando para la voz de un pueblo no porque yo me preguntaste a mí ah le pregunté perdón mi doña y ella dijo que Leonel está bien con el permiso ¿se puede mi hermano? estoy haciendo una encuestita para la voz de un pueblo estoy preguntando para la presidencia Luis Leonel Abel o Rampo cualquiera mira lo mismo cualquiera todo bien cualquiera muchas gracias vamos a seguir estamos en el Sánchez Kennedy casa mil linda por aquí decente ¿todo bien hermano? es menor de edad ese no vota pero estoy aquí ya vamos aquí saludos está haciendo una encuestita ¿me permite? estoy preguntando para la voz de un pueblo ¿por qué no te votaría? por Luis Leonel Abel o Rampo ¿por qué no te votaría? por la fuerza del pueblo Leonel Fernández gracias ¿cómo están por aquí? ¿todo bien? estoy haciendo una encuestita para la voz de un pueblo la voz de un pueblo para la presidencia Luis Leonel Abel o Rampo ¿por qué no te votaría? Leonel oh Leonel ay no 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 pero cielo una preguntita mira 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 sencillo pero la cámara se quedó dijo que no bueno no hay problema eso es democracia huyó se embaró muchas gracias muchas gracias ayo bebé cuidado esa niña sola ahí en Sanchez Kennedy adentro aquí no se sale vamos a devolverlo ¿a dónde? arriba no está bien leones dijo claro leones ya va la mujer mía ¿quién va a votar? ¿quién está ahí? ¿a dónde está? ¿a dónde está? ¿a dónde votarías por leones? ¿a dónde votarías? ¿a dónde votarías? ¿a dónde votarías? no van a discutir ahora por eso bueno en este momento ponemos el corazón en el pueblo Radio República punto do presenta la encuesta no van a discutir Gracias.